Ya pero no me fijes ni que puñetaro es mio Para ahi llegaron como que a mil y a cuatrocientas derrotas ¡No! Bien ¡Nos vemos! ¡No! lejos ay ya cabrón se han alternado el cabrón buena ay bendita pasadle los bajos veneno coca recanto canciona que te vuelven loca tuyo 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 nada con el tuyo vamos a ponerlo piu chan vale piu chan si ay bendita no que ya han llegado jajaja 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 no se si la mary porque estoy cansado what the fuck jajaja 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 Anclo Breaker en half-frame Humildo Buen mi range que arriba Mira Madre ese pastel Acho gracias a jamme salbaste el triple Y me quedé pillado yo también Que no veintinueve ni que no veintinueve cabrón Bajad, bajad A la brin No veintinueve ni que no veintinueve No veintinueve No veintinueve nos pasamos por donde nos manda el sol Escribirle you trash Pachay es que se muerden A lo mejor tiene que no le manda mensaje No me aseguro